balota, el número cero, tercera balota, y el número cuatro en la cuarta balota, 8104. 8104 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 8104. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cerete, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche.